Conternada amaneció en la comunidad del municipio de Yondú, Antioquia, ante la muerte de un hombre y una mujer en el área urbana de la municipalidad. Lo que se ha podido conocer y según versiones, los dos cuerpos fueron hallados sin vida dentro de una vivienda en el barrio Cantarrana. Al parecer, una de las hipótesis que se manejan y que son materia de investigación por parte de las autoridades, el hombre que fue identificado como Yair Miranda Llorente, de 40 años de edad, habría asesinado a su compañera sentimental que fue identificada como Claribel Mesa Riaño, de 31 años, y posteriormente se habría quitado la vida. Uno de los hijos de la mujer de 14 años y quien se levantó hacia las 10 de la mañana sería la persona que halló los cuerpos en una de las habitaciones de la vivienda y que se encontraban tirados en la cama con impacto de arma de juego. Al lugar, llegaron las autoridades pertinentes para adelantar las investigaciones y escalecer este hecho que tiene muy triste, pero a la vez sorprendida a los yondocinos, ya que no escucharon detonaciones de arma de juego. El CTI fue el encargado de realizar la inspección técnica de los cuerpos.